Hola a todos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos al Buscador de Arkham y bienvenidos a una nueva guía de construcción de mazos. Hoy, en este vídeo, os voy a enseñar a construir mazos para la violinista Patrice Hathaway, terminando con el ciclo de los investigadores de los devoradores de sueños. Como siempre, este vídeo seguirá la misma estructura que el resto de las guías de construcción de mazos. En primer lugar, hablaremos de los fundamentos más básicos de Patrice como investigadora, para lo cual leeremos su carta de investigador y sus cartas personales, y haremos un breve análisis de fortalezas y debilidades, con el objetivo de conocer bien las habilidades de Patrice. Una vez conozcamos bien a Patrice como investigadora, pasaremos a plantear la estrategia básica de sus mazos, para lo cual plantearemos el cómo puede afrontar los aspectos más básicos del juego, tales como la obtención de pistas, lidiar con enemigos y defendernos. Finalmente, como siempre, nos iremos a la página de ArkhamDB y os mostraré diferentes mazos de ejemplo para Patrice, tanto hechos por mí como por otros creadores de mazos de la comunidad. Así que si os parece, vamos ya a por ello y comenzamos con los fundamentos más básicos de Patrice Hathaway. Patrice Hathaway, la violinista, es una investigadora de clase superviviente con voluntad de 4, intelecto de 2, combate de 2 y agilidad de 2. Su tamaño máximo de mano se reduce en 3 cartas, lo cual en la práctica lo reduce a 5 cartas. Además, durante cada fase de mantenimiento, en vez de robar una carta, debe descartar todas las cartas no debilidad de su mano y robar hasta que tenga 5 cartas en mano. El símbolo arcano para ella es 1 más 1 y le permite, después de que termine la prueba, barajar todas las cartas de su pila de descartes, menos una, de vuelta en su mazo. Aclaro que cualquier carta aportada durante la prueba podría barajarse en el mazo, o incluso si la prueba fue originada por un evento jugado, dicho evento también estaría descartado y podría barajarse en su mazo. Resistencia de 7 y cordura de 7, mazo de 42 cartas que pueden ser de clase superviviente, nivel 0-5, místico 0-2 y neutrales 0-5. Adicionalmente debe llevar el violín de Patris, el observador de otra dimensión y la debilidad básica aleatoria. Su carta personal es el violín de Patris, un apoyo coste 2 con iconos de voluntad, agilidad de comodín, objeto o instrumento, ocupa una mano, y activación libre. Eligiendo y descartando una carta de nuestra mano y agotando esta carta, podemos elegir a un investigador en nuestro lugar para que robe una carta o gane un recurso. Por otro lado, su debilidad personal es el observador de otra dimensión. Un enemigo 5-2-5, monstruo extradimensional, tiene peligro oculto y cazador, si los enemigos también pueden ser ocultos, al ser revelado debir a nuestra mano en secreto, y dice que mientras esté en nuestra mano puede ser atacado o evitado como si estuviera en nuestro lugar. En caso de éxito se descarta, pero si fallamos aparece en nuestro lugar enfrentado a nosotros. Luego tiene obligado cuando tu mazo se quede sin cartas, te ataca y pega por tres daños. Bien, ¿cuáles serían los puntos fuertes de Patris? El más importante es que tiene una capacidad innata de ciclar sus cartas, es decir, de robar y descartar cartas con más frecuencia que ningún otro investigador. El número total de cartas al alcance de Patris es generalmente mayor que en otros investigadores. El inconveniente que tiene es que debe descartarse la mano en el mantenimiento. Por ello es fundamental que Patris use todas y cada una de sus cartas cada ronda, aunque sea para aportarlas a pruebas por un miserable icono de habilidad. Por otro lado, Patris tiene un perfil claro de mística, ya que su voluntad es buena y tiene acceso parcial a clase místico. Patris tiene una combinación de clases particularmente sólida, ya que tiene acceso a las dos clases más controladoras, a la par que versátiles, de todo el juego. De hecho, la tercera gran virtud de Patris es su versatilidad. Es una investigadora capaz de hacer absolutamente de todo, si su mazo se construye correctamente. Su peculiar estilo de juego nos fuerza a construir sus mazos de un modo muy especial. En la práctica, el mejor modo de jugar a Patris es permitirle aumentar cualquier habilidad de modo puntual, de modo que sea capaz de hacer lo que necesite, sea investigando, combatiendo o evitando. Estos serían los puntos fuertes de Patris desde mi punto de vista. Por otro lado, cuáles serían sus principales puntos débiles. El más importante es que puede estar algo a merced de la varianza. Dado que sus mazos son tan grandes en cuanto al número de cartas, es posible que tardemos varias rondas en ver las cartas que realmente necesitamos. Si bien Patris generalmente funcionará en base a eventos y cartas de habilidad, Patris necesita colocar uno o dos apoyos en juego lo antes posible, si queremos explotar al máximo su potencial. Si bien Patris es una investigadora tremendamente divertida de jugar, la varianza puede jugarnos malas pasadas. Y luego considero que su debilidad personal es particularmente peligrosa. Por tres motivos. Primero, porque en la práctica nos reduce el tamaño de mano en uno, ya que no se puede descartar al final del turno. Segundo, porque descartarla no es fácil. Requiere superar una prueba de combate o evasión de dificultad 5, que si bien Patris debería poder pasar quemando cartas, no es del todo fácil. Y tercero, en caso de que nos salga muy tarde o que no podamos quitarlo de encima rápidamente, puede acabar pegándonos de tres daños si el mazo se agota, lo cual no es ninguna broma. De modo general considera a Patris una investigadora de complejidad alta o muy alta. No es para nada la más complicada de jugar, ya que, por ejemplo, Lola Hayes me parece mucho más delicada de construir y jugar, Patris requiere que adaptemos nuestro estilo de juego y nuestra construcción de mazos a su principio de funcionamiento. Si lo hacemos, Patris acabará siendo una investigadora por encima de la media en todos y cada uno de los aspectos del juego. Únicamente puede flaquear un poquito en combate, ya que es difícil que pueda pegar por daños extra con consistencia durante un solo turno. Y su defensa física pasa por una agilidad baja y por el riesgo a la amenaza de su debilidad personal. Con todo esto ya hemos presentado los fundamentos básicos de Patris como investigadora, así que pasamos ya a plantear la estrategia más básica de sus mazos. Como es habitual en esta serie, lo haremos planteando el cómo puede Patris afrontar los aspectos más básicos del juego, que son los que podéis ver en la imagen. Iremos uno por uno planteando cómo Patris puede hacerles frente, y lo haremos a través de cartas concretas de ejemplo que podemos incluir en sus mazos para que se defienda en ese aspecto. Comenzamos por la obtención de pistas. ¿Qué cartas pueden ayudar a Patris a encontrar pistas? Empezamos por la carta buscapistas que tienen una mayor sinergia con Patris, que es el sobre la marcha. Dado que es un evento que puede jugar desde la pila de descartes, a Patris no le importará mucho que se descarte, ya que podrá jugarlo posteriormente para investigar por pista extra, y además añadirlo de vuelta al mazo. Si bien el intelecto de Patris es malo, no olvidéis que en la práctica, Patris podrá potenciar cualquier habilidad de modo puntual, y lo veréis muy bien en el apartado de sinergias. Después podemos optar por una de las cartas de referencia de clase superviviente, como es el míralo que he encontrado, para obtener pistas directas si fallamos investigaciones por dos o menos, lo cual para Patris es bastante realista. Luego podemos optar por cartas como la atracción por la llama, ya que Patris tiene acceso a dos clases muy defensivas y muy controladoras, por lo que el riesgo que implica esta carta le importa menos que a otros investigadores. También podemos usar una de las nuevas cartas de esta expansión de los devoradores, que es el interpretar las señales, carta que tiene cabida en casi cualquier personaje que la pueda llevar como herramienta busca pistas. Finalmente, dado que la voluntad de Patris es muy sólida y está por encima de sus otras tres habilidades, todo lo que sea investigar con la voluntad le puede ser útil. Cartas como el sexto sentido son buenas apuestas para los pocos apoyos que va a llevar en sus mazos. Pasamos al apartado de los enemigos. ¿Qué puede hacer Patris para lidiar con los enemigos? Por regla de tres, si el sobre la marcha era una carta útil para que Patris investigue, el arma improvisada también le será útil para combatir. Le permitirá pegar por daño extra y con un más uno virtual de combate, lo cual está bien como recurso puntual. De nuevo, por regla de tres, si el interpretar las señales era útil para investigar, la cuchilla espectral es útil para combatir. Como dije en su momento, es una de las mejores cartas de esta expansión y una de las nuevas herramientas de referencia para combatir, aunque sea de modo puntual. Finalmente, otra vez por regla de tres, todo lo que permita a Patris atacar, combatir con la voluntad, le será de utilidad. Cualquier apoyo arcano que le permita pegar con la voluntad, a poder ser por daño extra, como la consumción, por ejemplo, será una buena apuesta para los pocos apoyos que Patris lleve en su mazo. Pasamos al aspecto defensivo. ¿Qué cartas pueden ayudar a Patris a defenderse de los mitos, de modo general? Aquí quiero empezar destacando la piedra lunar, ya que es una carta que potencia las dos habilidades defensivas más importantes, y Patris la puede jugar con cierta solvencia, ya que la puede descartar automáticamente al final del turno, o bien a través de medios que le pidan descartar, que veremos en el apartado de sinergias. Después, como formalidad, os recuerdo que Patris tiene acceso a todas las defensas místicas de referencia de nivel cero, como la barrera de protección, el negar la existencia o el rosario sagrado. Sobre todo, las dos primeras son cartas que considero imprescindibles en prácticamente todos los personajes que las pueden llevar. Asimismo, Patris también tiene acceso a las defensas de la bolsa de clases superviviente, como el qué suerte o el vivir y aprender, que también son cartas muy a tener en cuenta para los mazos de Patris. Finalmente, quiero destacar al mejor aliado defensivo del juego, que es Peter Silvestre. En particular, en su versión de nivel 2, potencia las dos habilidades defensivas más importantes y ejerce de sumidero indefinido de horror. Terminamos con el apartado que denomino sinergias, en el cual nombro algunas cartas que tienen una sinergia particularmente especial con Patris y que no he podido o querido incluir en los tres apartados anteriores. Aquí es donde voy a destacar las cartas que permiten a Patris potenciar cualquier habilidad de modo explosivo, que para ella es la mejor estrategia. Primero tenemos la carta Última Oportunidad, que de por sí ejerce como un gran potenciador de habilidad. El número de iconos depende de las cartas que nos queden en mano tras aportar esta. En el caso de Patris, es bastante fácil jugar esta carta por tres, cuatro o incluso cinco iconos si conseguimos quemar las cartas de la mano y tirar esta carta a la última prueba que haga. Luego podemos destacar la carta Habilidoso, que le permite recuperarse una carta descartada, superviviente, y añadir gasolina, entre comillas, a la mano de Patris. Pasando a cartas de nivel mayor de cero, la más importante, y para mí con muchísima diferencia, es esta, el Acorralado. Es el apoyo más importante que puede llevar Patris, ya que le permite convertir todas sus cartas en mano en coraje inesperado, a una vez por prueba. Esto le permite descartar cualquier carta, incluso si no tiene iconos, lo cual es ideal para jugar una piedra lunar o para descartar un sobre a la marcha, un arma improvisada o prácticamente cualquier carta que te interese descartar. Después tenemos la Percepción Mental, carta que deja usar la voluntad para cualquier tipo de prueba. Esto es ideal, sobre todo si contamos con potenciadores estáticos de voluntad, como Peter Silvestre, el Rosario o la Piedra Lunar. Finalmente, podemos apostar por la Señorita Doyle, lo cual nos permitiría jugar con las tres crías y hacer pruebas con base de cinco o descartándolas para tener autoéxito. Si bien dependemos de cuál de ellas nos salga en suerte, Patris puede sacar partido de todas ellas, así que es una buena apuesta para sus mazos. Con esto cerramos la parte teórica del vídeo. Como siempre, espero haber transmitido bien los fundamentos básicos para construir los mazos de Patris, y ahora pasamos a la parte práctica. Como siempre, os invito a que me acompañéis a la página de ArkhamDB, donde os mostraré diferentes mazos de ejemplo para Patris. Muy bien, ya estamos aquí, en la página de ArkhamDB, dispuestos para la parte práctica del vídeo. Como siempre, voy a enseñaros aquí varios mazos de ejemplo para Patris. En este caso, solamente será un mazo creado por mí y dos creados por otro creador de mazos de la comunidad. Como siempre, mi propuesta simplemente intenta ilustrar lo que es un mazo genérico para el investigador. No busca hacer ninguna combo loca, ni tampoco es un mazo tremendamente optimizado, sino que intenta simplemente ilustrar cuál es el aspecto típico de un mazo de Patris, cuál es la distribución de apoyos, eventos, cartas de habilidad más típica, y cuáles son las cartas que suele llevar de modo general. Si bien puede copiarse sin ningún problema, la idea, como siempre, es que sea una referencia, una base para que luego ya vosotros trabajéis y lo llevéis al terreno que vosotros queréis llevarlo. En este caso, como podéis ver, mazo típico de Patris no tiene muchos apoyos, al menos en relación con los eventos y cartas de habilidad. Ya veréis que mi propuesta gira muy en torno a los eventos y las otras dos giran en torno a las cartas de habilidad. Es un poco extremo en uno de los casos, ¿no? Pero en este caso prefiero apostar más bien por los eventos. Primero, porque te permiten hacer jugadas puntuales muy buenas, y segundo, la mayoría pueden quemarse por, aunque sea por uno o dos iconos de habilidad, algo es algo, ¿no? En cuanto a apoyos, pues Patris suele llevar poquitos, y en este caso es un tanto peculiar porque quiere apostar por la percepción mental, la carta que comenté en la parte anterior, para que use la voluntad para todo. Tiene la pega de que ocupa ambos espacios arcanos, así que no puedes llevar ningún otro apoyo arcano junto con él. Así que de entrada yo he hecho lo siguiente, he apostado por tres apoyos arcanos, uno para cada una de las tres acciones típicas. Consumción para pegar con la voluntad, nieblas para evitar con la voluntad, sexto sentido para investigar con la voluntad. Ahora preguntarás por qué no rito de búsqueda. También es una opción más que realista. Solo que sexto sentido para Patris me gusta un poco más, porque puedes tener más activaciones, no tienes límite de activaciones, y además no tienes el riesgo de acapillar simbólica, pierdes el resto de acciones. Para mí esta carta está un poquito mejor para el caso concreto de Patris. La cosa está en que estas seis cartas se van a reemplazar por percepción mental prácticamente al arranque de la campaña. En caso de que no queréis hacerlo, puedes simplemente mantener estas tres cartas y mejorar otras. Dejad los arcanos para estas tres cartas. Luego, en cuanto a aliados, tenemos dos diferentes de entrada. Tenemos a Madame Labrance y a Silvestre. A Madame Labrance no la mencioné antes, pero también tiene mucha sinergia con Patris, porque te puede robar una carta o ganarte un recurso. Si tienes cero de cero cartas o cero recursos, te roba carta o te gana recurso. Y esto está bien porque puede dar una sexta carta a Patris o generarle un recurso extra que le puede ser de utilidad, porque Patris suele ser muy agresivo, al menos te pide ser muy agresivo quemando cartas y aportando cartas y fundiendo tus recursos. Por lo que esta pequeña ventaja de una carta o un recurso es más de lo que aparenta, ya de por sí y más aún en Patris. Luego, cuento reemplazarla por el perro invocado, haciendo la combo con el encuentro fortuito. Pero si esto no os gusta, Madame Labrance es una aliada más que sólida para llevar durante toda la campaña. Luego, los eventos, salvo el elijo de emergencia para economía, todos los demás están ya mencionados en la parte anterior del vídeo, así que no tengo que repetirlos. Las cartas de habilidad también la mayoría están o mencionadas o son evidentes. Cartas como última oportunidad te dejarán potenciar cualquier habilidad de modo explosivo. Coraje inesperado está bien de modo general porque vale para lo que tú quieras. Y luego el resto de cartas que están habilidosos son apuestas por la voluntad, agallas e intrépido. Debo decir que si tenéis la expansión de Ismuth, recomendaría cambiar esta carta por la promesa de poder, que va muy bien en Patris. Si es un más cuatro, lo que queráis, aunque mete maldición a la bolsa, vale mucho la pena. Yo reemplazaría el intrépido por la promesa de poder. Como siempre tenéis a la derecha aquí esta breve descripción del mazo y con un plan de mejoras muy genérico que prioriza a Corralado, lo cual es evidente, es fundamental, y luego personal para apostar los espacios arcanos por ahí. Si no lo queréis hacer, necesito mantener estos apoyos que pongo ya en el mazo inicial. Y luego el resto de mejoras son un poco ya secundarias. Ya tengo un comentario en este mazo que es muy interesante porque nos propone una carta que no había mencionado en el mazo, ni tampoco mencioné en el vídeo, que es el flujo cuántico. Es interesante porque te permitiría rebarajar los descartes de Patris de vuelta en el mazo. Lo que ocurre es que creo que este usuario se equivoca porque dice que barajas el mazo entero salvo una carta. Y eso no es así. El flujo cuántico te baraja el mazo entero. Bueno, los descartes enteros con el mazo. No puedes dejar una carta fuera. Creo que lo confundió sinceramente con el símbolo arcano de Patris que sí que puede dejar una carta fuera. El flujo cuántico no hace eso. Baraja los descartes en el mazo y ya está. Y te roba carta, pero no te deja una carta fuera. Es que estará un poco rotillo poder dejar al monstruo de debilidad fuera. Una debilidad sería bestial. Ahora bien, ponte en el caso de que estés con el mazo a medio consumir, que quedan unas 20 cartas y aún no hayas sacado ninguna debilidad. Ahí estaría muy bien tirar flujo cuántico y barajar todo el mazo. Lo que ocurre es que como pilles una debilidad en el primer tercio, primera mitad del mazo, ya no es tan buena jugada. Pero ojo, no deja de ser una propuesta interesante que podéis también tener en cuenta. Pasando ya a los otros mazos, son ambos de un creador que se ha visto mucho en este bloque de vídeos, que es The Black Horror, dado que ha hecho unos mazos para los devoradores que considero son casi todos muy interesantes. Y aquí tiene dos propuestas diferentes. Una es la violinista desesperada, que claramente es una apuesta por las cartas de desesperación, que es cuanto menos curioso. Y luego tenemos un mazo un poco más estándar, más arquetípico de Patris. Este de aquí lleva muy al extremo la estrategia de desesperación. Intenta ponerse con cuatro de horror lo antes posible y como podéis ver es una apuesta descarada por las cartas de habilidad. Va a intentar plantar únicamente un apoyo o dos muy genéricos y luego va a intentar simplemente vivir de aportar cartas, una detrás de otra. Debo decir que a esta estrategia le hubiera venido muy bien una Madame la Branche para robarte la sexta carta, dado que vas a intentar ser tan agresivo tirando cartas, a mi modo de ver le hubiera venido muy muy bien. Y aparte tienes muchas cartas que no tienen iconos como Dean, son cartas que van para una habilidad concreta y esto pues tiene una pequeña pega, es que estás dependiendo de robarte la carta que te hace falta cuando te hace falta. Y eso pues puede ser complicado. A mí me lo pongo por eso, tiene muchos votos, es una apuesta que es curiosa y que creo que vale la pena también comentar. Por lo demás los apoyos son bastante similares a los míos. Él tira ya de San Huberto para intentar llegar más que a cuatro de horror, ponerse en dos de horror para poder tener tres de cordura o menos y que las cartas de desesperación le funcionen. Como todas son de una habilidad concreta, no hay ninguna desesperación que tenga iconos como Dean. Está un poco a merced de que le salga la que le hace falta cuando le hace falta. También por ello es un mazo que creo que solo puede funcionar con Patris como un rol de soporte en grupos muy grandes, porque es que si no está demasiado a merced de la varianza por la apuesta tan descarada por las cartas de desesperación. Dicho, eso es una propuesta que considero curiosa e interesante de comentar. Luego la segunda propuesta es un mazo un poco más genérico, que también para que veáis la diferencia entre diferentes creadores de contenido, él no tira tanto de eventos. Mi apuesta personal es muy clara por los eventos y para mí es lo que mejor me ha funcionado en la práctica, pero aquí Black Horror intenta apostar por otra dirección. Aquí, de hecho, lleva unos cuantos apoyos de más. Lo cual, a ver, si lo pones es porque le ha funcionado. Desde luego, no dudo mucho que haya puesto un mazo que no funciona. Por ello, no deja de ser interesante que veáis cómo podemos tener diferentes creadores de contenido, diferentes ideas. Aquí sí que lleva a la branch, que creo que le hubiera venido muy bien a la propuesta anterior. Y bueno, también quiero destacar un par de cartas, como por ejemplo, soltar al alma. Es una carta que es interesante para Patris porque, vale, es una especie de alisco de emergencia comprimido. Te deja jugar un hechizo o ritual a costa de menos tres por solo una acción. Esta carta más la que quieres jugar está muy bien, pero tienes el problema de que dependes de pillar esta carta junto con el hechizo que quieres jugar con ella. Y es complicado porque como Patris tiene que tirarse la mano al final de cada turno, va a ser complicado planificar a largo plazo. Dependes de robarte esta carta junto con el hechizo que quieras jugar en una misma mano. Pero hay que decir que esto se solventa por el hecho de que esta carta tiene dos iconos de voluntad. No es como el alijo, que no tiene ningún icono. Esta tiene dos iconos de voluntad. Así que los puedes tirar a una prueba sin ningún problema. A mí no me importa llevar el alijo porque voy a comprar muy pronto acorralado. Y el alijo es ideal para tirarlo, para descartarlo con un acorralado si no te hace falta. Así que es otro tipo de apuesta que también considero que es curiosa. En parte muestro estos mazos no solo porque son buenos y tienen muchos votos por lo general, sino porque también tienen un enfoque que es algo diferente a lo que yo propongo en este mazo. Y como siempre, no quiero sentar cátedra. No intento que mis mazos sean la solución, porque no son la solución. No hay un mazo perfecto. Depende de muchos factores de qué equipo lleves, qué campaña estás jugando. Hay factores que afectan a cómo de óptimos tu mazo. Incluso tu estilo de juego puede afectar a cómo de óptimo es un mazo. Así que ninguno de estos mazos es la solución perfecta. Son simplemente diferentes opciones que todas ellas pueden funcionar según el contexto y según el jugador. Pueden ser todos mazos más que válidos para Patrice. Así que voy a dejarlo aquí. Como siempre, gracias por estar ahí. Con esto cierro ya el bloque de los investigadores de los devoradores de sueños y me queda ya solamente el vídeo de cartas de jugador neutrales con las debilidades básicas. Después de esto, mi idea es hacer algo que tengo un poco pendiente desde hace ya más de un año, que es rehacer los vídeos de los investigadores independientes. Pensaba hacerlos este año 2023, pero bueno, como propósito para el nuevo año, ya prácticamente en enero, ya espero, mi idea es rehacer esos vídeos con el conocimiento que ha podido ya acumular durante estos años y hacer algo más sólido que lo que pude hacer en su momento con muy poca experiencia con esos mazos. Así que lo dicho, gente, lo dejamos aquí. Un saludo y hasta la próxima. ¡Adiós!